Ya no hay pretexto para aplazar la obligación de facturar y emitir la nómina digital bajo la versión 4.0. El Servicio de Administración Tributaria dijo estar listo para atender a los contribuyentes en la temporada de declaración de impuestos. En entrevista a la Administradora General de Atención al Contribuyente, Andrea Yoali Hernández, aseguró que con las facilidades administrativas que se ofrecen a las empresas para que emitan bien los nuevos recibos de nómina, ya no es justificación que haya largas filas afuera del SAT para que los trabajadores tramiten su constancia de situación fiscal como ocurrió el año pasado. Lleva la lucha indígena a la escena mundial. Para Anabela Carlón, no hay imposibles. Abogada yaquilla y activista defiende los derechos de los grupos étnicos de México. Adel Ramones es un chavo ruco cool. El actor disfruta de esta etapa en su vida, en la que regresa a Televisa, estrena programa y será papá de nuevo. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este lunes del Universal y sus plataformas digitales.